El Papa Francisco en Colombia, avance informativo con Radio Natividad. Que están viviendo de manera muy especial la visita del Santo Padre. Se han preparado con jornadas de oración, de catequesis, de formación, de expresiones, de fe y de agradecimiento también al Santo Padre por esta visita que realiza. Por ejemplo, nos envían esta información desde la diócesis de Cali, la arquidiócesis de Cali, con oraciones, cantos, reflexiones, pancartas, banderas y el lema Francisco Amigo Cali está contigo. La comunidad caleña dio el primer paso en particular anticipando la bienvenida al Papa Francisco en el evento llevado a cabo en la plaza de Caicedo, organizado por la arquidiócesis de Cali. El encuentro simbólico congregó a miles de feligreses de las distintas comunidades parroquiales de la ciudad, acompañados de personas de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali, quienes se unieron al arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, también sus obispos auxiliares, el obispo de la diócesis de Melo de Uruguay, que está de visita también participando de este viajo apostólico, y el clero de la ciudad para demostrar el compromiso del Valle del Cauca, para decir desde ese rincón de Colombia, bienvenido Papa Francisco. Así lo están haciendo muchas otras diócesis también, unidas a través de los medios de comunicación y de manera especial a través de la oración, participando de esta visita apostólica. El evento de la arquidiócesis de Cali contó con diferentes actividades religiosas y la presentación artística del Grupo de Músicos Católicos Unidos, que son los ganadores del concurso Cántale al Papa, que organizó la Conferencia Episcopal de Colombia. Ellos animaron el encuentro e interpretaron su canción ganadora con el título Demos el Primer Paso, que ha sido asumida como el himno oficial de este viaje apostólico. El encuentro concluyó con la solemne Eucaristía, donde con el mensaje como arquidiócesis de Cali, le damos la bienvenida al Santo Padre, hacemos nuestra su visita a nuestro país, han dicho los caleños, la iglesia de Cali, en la voz de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien invitó a todos a vivir con fe y esperanza, a escuchar con esperanza este mensaje del Santo Padre. Estamos en la cobertura especial desde Colombia del viaje apostólico del Santo Padre, reporta para ustedes el Padre Joan Pacheco. Estén atentos a los próximos avances de esta visita del Papa Francisco a Latinoamérica. Radio Natividad en Colombia, junto al Papa Francisco.